Y aquí estamos con José Siempre para coleros Yo también quiero Se aparece Navi Vamos a su L Toño, ah no, Toño está acá trae nosotros Primer parada, ay ca... Para coleros Osvaldo No, acá estás Osvaldo, ya que estás adentro El momento de grabar Chato, Chato Chato, ¿qué es eso qué? Le aparecen pumas Hay que... Nomás te agarra Está indormido Está malo de gato ¡Meow! 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 Estás espantado ¿No vas a hacer un garbón? ¡Gracias! ¡Ay! ¿Se parece así? ¿Te toca? ¿Nos quiere ir a comer? ¿Nos quiere ir a comer? ¿Nos quiere ir a comer? ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Pinche Sonia! ¿Para qué gritas lo llamas? ¡Ay! Perdón ¿Nos va a comer? ¿Para qué? Pues que ir a ver Abre la Ibi No traigo la llave ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahh! ¡Nos vamos! ¡Ah! ¿Qué carajos es eso? una cara, 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 cara y es que son guacamayas, ¿no? guacamaya, guacamaya verde están comiendo pastel no te estés laminando la mano, jefe amigo, eres de mi raza somos amigos, somos camaradas vaya, estaba ya es como la cara cara, ¿sí que se llama? un porquespino, ¿o qué? una pantara, es un jaguario un león va, pues hay gente que no las conoce se la jalan, o pillo, mira, ahí están las manos mira, un perrito ¿qué será? tiraste que el boleto ¡chau, güey! toma, toma perdón ¿qué es? está bien raro, es el animal ¿qué es? 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 es un gbetолот 거 Всё que es de, vamos, ahí tienen comida y la chingada ojo, está metido allá mente no es un iguana, ¿no? no, si lo muera en el aire lo me toca ила, lo murido baja va, vale su puta madre ¡sí! sigue sigue es seguimos nuestro recorrido, ¿no? ¿no? Hay Aguares el rey león su puta madre el rey león y la reina león ah no, la reina leona como se diga mira tu toparo si ustedes el rey el rey el rey león vamos vamos este es un tigre la la la